Hola, ¿cómo están? Pues soy María Bower y estoy feliz. Miren, me he puesto incluso brillos para celebrar que hoy Misiones Online cumple 20 años. Pasó el tiempo y qué rápido. Bueno, en la persona de Marcelo Almada quiero celebrar esto. Quiero felicitar a todos los que hacen Misiones Online, una empresa tan importante. No solo que nos informa, sino que también nos hace hacer buenos negocios a través de su plataforma. Celebrar junto a ustedes y a la columna inmobiliaria de María Bower. Aplaudirlos en principio por todo el trabajo que generan. Y celebrar que estén con nosotros, que estén acompañándonos todos los días. Celebrar el estar juntos. Así que a todo el gran equipo de Misiones Online, muchísimas, muchísimas felicidades por estos primeros 20 años. Así que prontamente podremos abrazarnos y hacer una gran celebración por todo lo vivido. Yo sigo totalmente preparadísima y vestida para la fiesta que significa que ustedes, Misiones Online, estén con nosotros. Mis cariños.